¡Ojo con el sofito! Ay, la noreta que tengo se quiere ir Anunciando que todo se ha decidido ¡Ojo con el tiempo! Porque no estás conforme de convivir Como un hombre que viva tomando rojo Ay, ver igual que se va a la pere de mí Porque sé que no vive sin su balón Ay, dice que está molesta y me va a dejar Porque ya no soporta verme, bebé A mí me duele mucho si ya se va Pero sé que el momento vuelve otra vez Ay, ya que soy su pasión, su debilidad Ni no comer ni duerme si no beber Ay, la veo perder el tiempo Juzgando bandera Cántame a sus reglamentos Al precio que sea Ay, deja de inventar muchacha Y déjate querer mi negra Ay, ocúpate el nombre de tu casa Y déjate jugar lo que deba Música Ay, que es ese más fuerte el mal que la medicina Música 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 Yo he venido cumpliendo mi obligación Pese a las exigencias de mi mujer Música Bien consciente de esto Sabe que yo Bebo romper o cumplo con mi deber Música Ay, mi amor Música Aunque busca no encuentra libre razón Para que su balón deje de beber Música Música Ay, la veo perder el tiempo Juzgando bandera Música Y atapia sus reglamentos Música Al precio que sea Música Ay, deja de inventar muchacha Y déjate querer mi negra Música Música Ay, ocúpate lo de tu casa Y deja tu valor que deba Música Ocupa tu cuerpo que es el hogar Música Ay, deja de inventar por no dejar Música Música Los de ustedes Los de ustedes solos Yo no se los pido No Porque los aplausos son como las bendiciones Son ganados Si dos me los gano No me los den No Nada No, no, no Un aplauso No señor Eso es del corazón Eso nace Porque si yo se los pido Ya les estoy exigiendo Y yo no quiero exigirles Solamente Lo que se los pido